Me encanta la adrenalina que las armas tengo hasta pa' regalos Cuando me pongo bien pedo una de esas líneas me casi me calmo Envidiosos van hablando mientras yo gano y nunca me distraigo Dicen que soy drogadito pero la neta les muestro lo contrario Desde cuando has visto un drogo que se ve a brillar Traigo joyas que a mi me hacen resaltar Un centenario en el pecho que representan La moneda mexicana es mi nacionalidad No me llamen por mi nombre el doctor para que sepan Le porto yo las recetas a mis pacientes y siempre bien alerta Porque no falta el sapo que quiera verme tras rejas Pero no me agüita porque yo busco la feria chueca o derecha La vida me ha dado golpes pero lo he podido superar Mi mano derecha es mi hermano chato siempre a mi lado está Aquí traigo el cuete y no es de juguete solo póngame a prueba Solo es galar el gatillo para que tu cabeza se haga splash Soy de pocos amigos pero los que yo tengo han sido leales Amigos de infancia que no son cobardes y los considero sangre Porque hemos batallado desde morros y salimos todos pa' delante No hay hoyos en mis zapatos y ahora visto bien y siempre elegante No porque me vista bien me siento más que otro siempre hay humildad Nunca se me olvida de donde vengo eso es verdad Si me doy mis lujos es porque yo la toro y tengo con que gastar El dinero no ha sido fácil le chingué y me la supe rifar Ya con esta me despido ahí les va para que sepan Desde el 9-19 me reportó aquí yo pago la renta Soy la cabeza de mi familia y es por eso que a mi me respetan Si no le chingo no hay pa' las tortillas y eso a mi me molesta Soy de Ralea y ahí me van a mirar a radicar Controlo toda la zona de mi casa nunca lo voy a negar No capaz de ser exclusiva para alterar un rato más Corridones van sonando en mi Mustang y alta velocidad No capaz de ser exclusiva para alterar un rato más